Para hacer nuestro arbolito de navidad, necesitaremos 6 tiras verdes. Tomaremos una tira, la enrollaremos y comenzaremos a hacer churros con ella. Para hacer los churros, enrollaremos un poco la tira y luego soltaremos. Del restante de la misma, volveremos a enrollar un poco y volveremos a soltar. Una vez hechos los churros de una tira, únelos todos y sella el unión con el restante de la tira. Una vez unidas las 6 tiras verdes, pega las unas con las otras para formar nuestro pino. Para nuestra estrella, enrollaremos una tira amarilla y la colocaremos en el número 5 de nuestra tabla. Ahora, hay que darle forma a estrellita presionando las puntas. Haremos nuestro tronco con una tira café y la colocaremos en el número 4 de nuestra tabla. Decoraremos nuestro arbolito con tiras adheribles color dorado y las pegaremos encima de nuestro pino. Para finalizar, pega tu arbolito en el molde de madera y listo. Tenemos ahora una esfera de navidad hecha de filigrana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!